bueno amigos entonces estamos aquí con otro vídeo más nos salimos de ese lugar donde estábamos ahorita nos ubicamos en otro lugar que ustedes ya conocen mejor que yo este lugar porque aquí en de siempre hemos grabado ok entonces si ustedes se dan cuenta aquí tenemos a los otros tres hijos aparte de jose jose es su hermano todos hermanos como te llamamos pues yo me llamo este gabriel y así como tomás y vos francisco macari huerta francisco macari huerta y aquel se llama tomás macari huerta bueno entonces mire mucha legalmente les voy a ser sincero este vídeo es un vídeo muy reciente tenemos otros vídeos ya grabados donde estuvimos donde ustedes estaban trabajando ahí donde bajaron las láminas oigan bien donde bajaron las láminas cuando vino el pick up ve que yo le llamé y le dije para todos ayúdenme echenme la mano aquí con la lámina bajamos las láminas y también ustedes estaban mezclando cuando cuando chan estaba echando cemento yo los encontré aquí yo realmente como les digo a ustedes no los conocía si como nosotros estamos trabajando en una finca ajá entonces no es mucho lo que ganamos son 40 de sale lo que se gana en esa finca pero como ahorita es tiempo de semana santa ajá nos venimos más que todo a como de un tiempo y ajá si es un tiempo venimos a pasear aquí va con papá y miramos a la albañil ahí trabajando entonces lo comenzamos a ayudar ahí va y como a nosotros nos gusta hacer siempre los oficios o sea que a usted le gusta trabajar si nos gusta trabajar y ustedes que hacen allá pues allá remendar alambre postear fumigar sembrar piñón sembrar piñón al poste y eso es de las seis para las cuatro la tarde trabaja usted trabaja nosotros y trabaja macizo si trabajando así vos y porque tan poquito vos así lo que ganamos son 40 de salito lo que ganamos yo cuando no quisiera ayudar para mi papá pero no puedo cuando venimos a veces aquí esos 100 quexales 100 quexales es lo que le damos yo cuanto no quisiera la verdad es que no estamos ganando nada no estamos ganando nada ahí y trabajamos de las seis para las cuatro de la tarde y como ahorita estamos en tiempo de semana santa entonces nos venimos aquí a pasear y miramos a la albañil ahí trabajando empezamos le empezamos a ayudar calar bloc calar cemento todo y calar varillas a ver qué cosita lo que él necesitaba ahí nosotros le íbamos pasando a nosotros nos gusta trabajar usted no sabe nada de albañil nada 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 eso es lo que nosotros lo ayudamos aquí al albañil y quiere decir que usted tal vez quizás regresen otra vez otra vez o sea que usted usted tiene ese ese o sea que o sea que o sea que vos no sabes qué quiere decir ahí en esta camisa de esa letra nada ni una letra ni la letra a como que como te imaginas que la letra nunca me enseñaron que letra vos y jose pero fíjese que fíjese que me dijo 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 su hija la otra que se estudió como un medio año un mes no sé quién es su hija a la otra la 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 que tiene flequitos porque dice que conoce a la lucha la marta la marca 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 la luna pero por esfuerzo cuando estuvo la familia pobreza cuando estuvo la familia pobreza esa es una fundación sí por eso por eso por ese esfuerzo hueco todavía y vos sos casado nada ni vos ni vos soltero los tres solo josé se llevó ahí la reina y yo por eso les dije a la gente mucha de que no sólo tenía tres hijos como el 10 dicho y les digo una cosa si sacamos todo esto es porque hay un vídeo y yo por eso les dije a la gente mucha de que francisco me dijo de que él no sólo tenía tres hijos como el 10 dicho y les digo una cosa si sacamos todo esto es porque hay un vídeo donde su papá estaba pescando allá y él había dicho de que tenía tres hijos menores de edad entonces ahora vengo yo a hacerle la pregunta que dónde están estos tres niños pero él me dijo que yo no sabía tampoco así que él me dijo de que no son menores de edad no que ya son mayores de edad entonces ahora le pregunto por qué él dijo eso y él lo que me respondió es que con la necesidad que tenía mintió vamos a ir porque él mintió y usted está arrepentido por haber mentido sí estoy arrepentido bastante que le perdonen por esa mentira que él hizo por ver que nos ayudaran pues a mí nunca me gusta mentir delante de la luz de los pero estaba necesitado estaba bastante necesitado sí bueno sí por el dolor que tal vez él sentía en la pierna con los platinos con los platinos que tenía también ahí sí que él comentó no es lo más decir uno tengo un pierro metido aquí a mí no es lo más decir eso es duro tener un pierro metido nosotros cuánto no queríamos ayudar pero no tenemos de dónde no podemos no podemos no podemos cuánto estamos ganando ahí poquito lo que ganamos sí que son cuarenta vizales al día sí usted no se puede gracias a Dios bendita sea Dios que vino usted y las personas de por ahí me atendieron bendita sea Dios pero ustedes se van a trabajar así si les dicen muchachos hay un día de trabajo aquí vamos a trabajar vamos a cortar pillón vamos a trabajar leña lo hacen ah sí lo hacen sí no importa qué trabajo sea pesado no importa lo que sea sí bueno bueno amigos entonces ya no tengo más nada que preguntar ustedes saben ya ustedes si han visto algo más extraño pues díganos díganmelo déjamelo saber yo les voy a preguntar a ellos entonces hasta hoy llegamos aquí y cerramos sesión ya nos dimos cuenta en los esfuerzos que han hecho y como dije como les digo nadie tiene estudio nadie tiene un diploma nadie tiene ni siquiera un certificado donde conste que sepan leer o escribir o sea que están en cero entonces sí ninguno de los tres 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 o sea que si alguien le hace una broma así escrito y todo se quedan ustedes en blanco solo los podemos ver y ahí se quedan nada nada delante de la luz de Dios no están mintiendo mis hijos ay ya muchachos esa onda está esa onda sí está difícil así sinceramente créanme que no saber leer no saber escribir a esta edad sí o sea que don Francisco usted tampoco sabe leer o escribir nada y doña Marta ya tampoco tampoco nadie nadie no tuvieron viste mis padres para meterme al estudio pues porque si escuela había ajá pero como unas pobres no había por donde mis padres no se metieron en el estudio para ver que si aprendía algo esa niña que está allá no la de José bien 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 dije José a ver si ajá o sea que quiere decir que aquí anda José entonces de repente que vi si ajá si fue hasta allá llegó ahorita si fue ah por donde está la moto ajá pero no pasó aquí yo creo que no fue allá entró bueno pero o sea que José si los visitan todos en vez en cuando también no le voy a decir que día a día no como está retirado ajá si está retirado también ajá ajá bueno amigos entonces ya nos dimos cuenta creo que este si José si José visita a su papá pues está bien quizás sí porque esa niña que estaba ahí se me hace parecido mucho a la niña de José pues está bien que lo visite no si porque es su hijo y así debe ser si yo creo que si vino porque ya está la moto ajá si ya está su moto si pero mi bienvenido para ellos va que me visitan porque yo me alegre que me visitan va si yo siento una alegría cuando me visito a mi hijo en que sea cada cuando en que sea cada cuando en que sea cada cuando pero yo me siento una alegría porque son mi sangre que Dios me los ha dado y entonces claramente en que él no tenga va para darme pero si viene a verme ¿Usted se siente molesto porque ha venido a su terreno? si me siento molesto porque nunca voy a hacer eso porque así como él luchó claro para su terreno todo esto pues entonces debía tenerle un adelante porque en primer lugar uno tiene que pensar en sus hijos cabal entonces si y viéndolo bien viéndolo bien él se parece a usted va a decir ah si a vos te pareces bastante a vos te pareces bastante a vos te pareces bastante ajá a mi hermano también la más grande si la más grande también la otra es lo mismo ajá ajá ok bueno espero muchach que esto se saque de duda para mí para mí como les digo yo no me sorprendo todo esto saben por qué ajá porque yo cuando llegué aquí no vine con la intención de ver que problemas tienen si es cierto quienes son ajá por eso si tienen hijos o no tienen hijos no yo solo vine con la intención de ayudar porque usted me paró yo me di cuenta de esa de esa de ese grano que usted tenía ahí que me imagino que le dolía bastante si ay dios cómo estaba entonces me causó lástima yo le tomé el video lo subí yo nunca le pregunté si tenía más hijos no tenía más hijos nada yo solamente hice mi trabajo nomás sí cuando grabó ahí adentro vino entró y grabó la casa entonces fue cuando me preguntó y quién duerme en esta cama me dijo eso es mi hijo le dije yo y en esta es el otro mi hijo usted me dijo así sí cuando usted me preguntó ajá y en esta cama es mi hijo ajá y viera que ya casi ni me recuerdo va y de ahí me dijo y en esas dos camas que hay son mis hijas le dije ah ah bueno y en esta ahí soy yo con mi esposa ah bueno bueno y ahí fue sí ahí fue yo así fue como le digo que yo como yo vine a grabar entonces pero como usted venía preocupado ajá eh primeramente preocupado dije yo por mi pierna como me miró todo esto entonces y eso fue ajá pues sí como le digo bueno entonces ya nos ya nos sacamos de dudas ya sabemos este quiénes son sí quiénes duermen aquí en esa cama cuando ellos vienen los fines de semana o en esas camas de verdad que es una está esa cama tan viejísima muchach sí saber cómo duermen ustedes ahí pero la verdad que sí causa lástima va no hay dinero no hay dinero no hay dinero no hay dinero para comprar entonces por eso cuesta va lo poquito que ganamos ay dios no no hay dinero para lavar su ropa no hay dinero para lavar su ropa ok una cosa ustedes le ayudaron cuando cuando el como se llama ah si cuando lo balearon cuando lo balearon si le echaron la mano si lo echamos la mano nosotros pero eso cuando estábamos en la otra finca si cuando estábamos en la otra finca o sea que ahí ganaban un poquito más ahí cincuenta ganaban pero salían hasta las cinco a las seis de la tarde hasta las cinco a las seis de la tarde sí entramos a las seis de la mañana para las seis de la tarde desde las seis de la tarde todo el día pero y por qué y por qué yo no entiendo va de que por qué tan barato si así está la gente aquí aquí no ganan bastante aquí es poquito que gana si aquí si aunque uno quisiera pero ahora casi todo el día hay de trabajo y uno no está ganando nada ahí más ahora en la empresa grande gana un poquito más pero quieren que tenga su diploma sus estudios más que todo donde ustedes estaban trabajando más que todo se aprovechaban de ustedes sí eso y nosotros lo hacíamos por el trabajo pero teníamos el trabajo aunque sea poquitillo pero ahí lo teníamos pero a diario casi a las seis y media de la tarde salían a nosotros no nos importaba el trabajo a usted o sea que ustedes no tenían horario a veces salían a veces salían un poquito más temprano más tarde sí eso es hace como 12 años o 11 años usted quiere decir que con ese dinero que usted me imagino que juntaban un poquito y con eso le ayudaron sí un poquito que teníamos ahí le sucedió a él eso entonces ahí lo tuvimos que meter bueno ok amigos entonces me voy a despedir de este video porque yo creo que ya les hice muchas preguntas y disculpen por tantas preguntas muchas no es porque no es porque yo quiera hacerlas sino que hay gente que vio algo algo que no coincidía sí sí entonces a mí porque a mí porque me están pregunta y pregunta y pregunta y entonces vengo yo correcto les vengo a preguntar a ustedes y es mejor hablar lo que es y la verdad porque delante de la luz de Dios sí lo que es delante de la luz de Dios decir la verdad lo que es sí bueno entonces este la verdad que no miren no es sorpresa para mí mucha yo no me sorprendo quizás mucha gente se va a sorprender viendo ay esos son los hijos para mí no ¿sabe por qué? como les dije yo venía a ayudar nomás vi las necesidades de las personas sí es cierto si sus tres hijos estuvieran ganando buen dinero ah tuvieron buena casa ah tuvieron buena casa sí está ganando bien tiene cómoda ah sí porque si me imagino que si él pidió ayuda es porque realmente está necesitado estaba necesitado así mismo está José también sí estaba necesitado bueno amigos entonces me voy a despedir de este video y nos vemos hasta la próxima y adiós adiós nos vemos en el siguiente video